Cinefilos, sean bienvenidos a un video de este canal, yo soy Vico Kuleli y hoy toca hablar de La Piel Pulpo, película dirigida por Ana Cristina Barragán, que ya se puede ver este fin de semana en México, en varios cines, busquen ustedes en qué cines va a estar, cines alternativos de la Ciudad de México seguramente, y en algunos otros estados también va a estar disponible para que la puedan checar. Yo pude ver esta película, me pareció una película interesante, una película un poco fuera de lo convencional, una película que va a ser una película que destate todo tipo de opiniones, pero eso es interesante, yo estoy del bando de los que les parece una película agradable, vamos a ver por qué, rápidamente. Dirigida por Ana Cristina Barragán, es una película enteramente, digamos, la gran mayoría ecuatoriana, pero sin lugar a dudas también tiene financiamiento de nuestro país, de México, de Grecia y de varios países europeos, es una coproducción de muchos países, pero también se está estrenando en México. Entonces bueno, Ana Cristina Barragán es una directora ecuatoriana que ha hecho dos películas, no sé si esta película aparezca aquí, bueno, esto es cortometraje, AVE, tiene buenas críticas. ¿Alba será su primera película? Sí, Alba será su primera película, tiene 3.4, bien, interesante. Vamos a poner en watchlist porque la verdad no la conocía, sabía que era su segunda película, pero no sabía que le había ido bien también. Bueno, ¿la piel pulpo de qué trata? Básicamente Iris y Ariel son gemelos de 17 años, que viven con su madre y su hermana más grande en una vieja casa, en medio de una isla rocosa cubierta de moluscos y aves. Una gran cantidad de criaturas marinas y criaturas también aladas y un poco de todo. Los jóvenes han crecido, pues ahora sí que fuera de la ciudad, viviendo en esta isla, pues bueno, no conocen casi la ciudad, la gente, la forma de vida de la sociedad como tal. Y tienen, pues básicamente una relación familiar que sobrepasa los límites de la intimidad normal. Que es un poco raro, es un poco Ripstein, digamos, el laberinto, la fortaleza, el laberinto de la soledad. No, es, ¿cómo te llamas? El castillo de la pureza. ¿Por qué siempre pienso en Superman? El castillo de la pureza y Doctus, ¿no? Digamos, similar. Y, bueno, es un poco extraño eso. La ausencia abrupta de su madre comienza a lastimar a los tres hermanos. Y Iris, movida por una fuerte necesidad de separarse de su hermano, decide ir sola a la ciudad por primera vez. Por primera vez. Bueno, esta película, ¿por qué considero que va a desatar ciertas reacciones mixtas de la audiencia? Bueno, la película casi no tiene diálogos. Entonces, sabemos que actualmente a la gente le gusta todo también peladito. Y en la boca, dijeron, por ahí. Y la piel pulpo no nos da esa facilidad. La piel pulpo no es un rompecabezas fílmico, como suelo decir, porque las piezas están bien puestas en su lugar. Solo que no están donde deberían de estar. Hay que estar muy pendientes de lo que vamos observando para ir formando nuestra opinión de la película. No nos deja nada a una explicación como tal que nos queda de la directora. Hay cosas que se pueden pensar al momento de ver esta película, por lo que estamos viendo. Y yo creo que la directora sabe que teniendo una película que no quiere contar tanto con diálogos, y quiere contar más con acciones de los personajes, y con la fotografía, pues bueno, tiene que funcionar fotográficamente hablando, visualmente hablando, obviamente. Y la película funciona. Visualmente es bellísima. Quizá algunos, no digamos errores de edición, sino yo creo que la directora sabe exactamente lo que quiere hacer. No creo que simplemente considero que a veces son como escenas que parecían que cortan y pierdan secuencia. Como que no hay un ritmo. Una cosa es contar una historia que no tenga tanto diálogo, y que las imágenes y el sonido y todo eso nos vaya llevando a lo que quiere contar la historia. Y otra cosa muy importante es que el ritmo se pierda. Es una película lenta, dura hora y media, pero se siente larga. Entonces eso también hace que a los espectadores les cueste un poco. No cualquier espectador va a entrar a la propuesta. Pero si entras, creo que visualmente vas a encontrar una película maravillosa. Sobre todo en las secuencias donde hay animales marítimos, donde hay aves. Ese tipo de cosas están muy bien contadas. También la atmósfera de la isla, esa atmósfera solitaria, opresiva, donde viven los tres hermanos y la madre. Donde tienen cierta intimidad, como dice. No una intimidad incestuosa, por así decirlo. Que había gente que comentaba eso al momento de ver esta película. Yo no la considero así. Solamente, igual me parece que en el caso de la pureza hay un poco más de ese tema. Aquí no lo hay. Aquí hay como cierta inocencia, pero a la vez las hormonas. Las hormonas de jóvenes de 17 años que no han visto nada. Que viven en esta caverna platónica donde la madre gobierna esta isla. Casi casi se puede decir. Y no los ha dejado conocer más allá de lo que hay después de esa isla. Pues claramente y naturalmente, creo, estos hermanos tendrán cierta mirada extraña a la sexualidad. Pero no pasa nada más grave o algo complicado. Es después en la película donde como el personaje de Iris llega a la ciudad. Y desata esta revolución acerca de la vida fuera de esta isla. Donde vamos a ir conociendo. Y creo que la película está muy bien contada en ese aspecto. Porque conocemos bien esta isla de un aspecto casi etnográfico. Casi documental, por así decirlo. La directora se toma bastante tiempo de contarnos y mostrarnos los límites de este lugar. Y luego cómo llegamos a la ciudad. Y cómo está retratada la ciudad. Con mucha gente, con su propio cosmos de personas que no funcionan como estos animales. Sino como estos homo sapiens. Como si fuéramos animales que también hacen sus rutinas y su forma de ver la vida. La película es fuerte, es complicada. La película no es fácil de entrar ni de digerir. Pero creo que es interesante conocer ese tipo de propuestas. Que nos ayudan a ir abriendo nuestros caminos. Creo que la película no es una película perfecta. Ni una película excelsa. Pero sin lugar a dudas es un gran punto de partida para ir conociendo este cine. Me pareció en la fotografía sobre todo ver ecos del cine español actual. Sobre todo de las mujeres que dirigen en ese país. Que le está yendo muy bien al cine español. Como Clara Simono. La que hizo verano en 1993. Y ese tipo de cine es así, similar digamos. Quizá no ha contado con la misma... No está tan afilada quizá como el cine de Clara Simón. Pero sin lugar a dudas ese es un punto de partida. Y hablando del cine ecuatoriano como tal. Sabemos que un cine ecuatoriano. Bueno, no conocemos tanto de cine de Ecuador. Entonces, una directora que tenga esta visibilidad. Y también se entiende que esta película, su premier mundial, fue en el cine de San Sebastián en 2023. Entonces, se va a ir imaginando este tipo de estilo español europeo. Está presente en esta película. Entonces, si te gusta este tipo de cine. Pues bueno, ya sabes a lo que vas. Yo creo que es una película que es interesante. Que vale la pena. Y que no da las respuestas necesarias quizá. Pero las respuestas las tienes que buscar tú. Una película que no va a dejarte fácil nada. Pero, si decides entrar a lo que la directora quiere. Si prefieres entrar a esta dirección apabullante. Esta fotografía sobresaliente. La secuencia que tiene la madre en algún punto de la película. Donde hay un montón de aves. Entonces, es bellísima. Es muy, 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 muy bien fotografiada. Pero sí. Tengan cuidado nada más. Es lo que les puedo decir. Si la pueden ver. Díganme qué piensan aquí en la caja de comentarios. Esta película estará disponible esta semana. En cines de nuestro país. En México. Y también en algunos otros estados. Así que estén pendientes. La piel pulpo. Dirigida por Ana Cristina Barragán. Si te gustó este video dale like. Compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal si no lo estás. Para que esta comunidad siga creciendo. Yo soy Víctor Moculel. Nos vemos en el siguiente video.